Goku sabía que estaba en serios problemas. Moura estaba dispuesta en acabar con Goku, pero si quería matarlo, tenía que obligarlo a atacar por su propia cuenta. Maldición, no sé qué hacer, pensaría Goku. Moura quiere que me aleje de todo, incluso de la Tierra, pero ¿qué tal si ataca a los demás porque me alejé? Goku no tenía claro cómo actuar para proteger a sus seres queridos. Horas más tarde, llegaría Vados a visitarlo. Vados, tú también, diría Goku en guardia. Hace poco que sé de la noticia, con que un hijo bastardo del supremo sacerdote, diría Vados con una extraña sonrisa. No tengo deseos de pelear con ustedes. Esto es la culpa de Daishinkan. Nosotros no tenemos nada que ver, diría Goku. Puede que tenga algo de razón, pero con esa actitud no llegará a ningún lado. Diría Vados, ¿a qué te refieres? Preguntaría Goku confundido. Vados llegaría con un rodillazo en el estómago de Goku. Goku no lo había visto venir. Eres lento. ¿De seguro eres hijo del supremo sacerdote? Preguntaría Vados. Goku se pondría furioso. Lanzaría un golpe de gancho bajo el mentón de Vados, pero ella lo esquivaría con sutileza. Sigue siendo lento, diría Vados. Cierra la boca, decía Goku al transformarse en Super Saiyan Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Vados. Comenzaría a atacarla con una lluvia de golpes, pero sus ataques no eran nada efectivos. No lo entiendo, parece estar fuera de mi alcance, diría Goku. Antes que nada, quiero que sepas que soy más fuerte que Whis, yo fui su maestra. Diría Vados, ¿qué quieres demostrar con eso? Preguntaría Goku. Para ser un digno hijo del supremo sacerdote, debes detener el nivel. Diría Vados. Goku lanzaría un golpe de puño. Vados sujetaría el ataque a tiempo. Aún no, eres mucho más fuerte que los dioses de la destrucción, pero te falta nivel. Diría Vados. Vados con un estallido de ki lanzaría lejos a Goku. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero lograría ponerse en pie. ¿Acaso me estás entrenando? Preguntaría Goku. Pero Vados no contestaría, solo sonreía. Goku golpearía con una patada a Vados, pero el ángel se movería a un lado como si nada. Luego, Goku lanzaría un golpe de puño y de nuevo sucedería lo mismo. Fallaría su ataque. Hay algo en ti que te hace parecer mucho a los ángeles y creo que no te has dado cuenta. Diría Vados. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku sin entender. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Explicarte las cosas no te ayudará en nada. Diría Vados. Maldición, ¿por qué esos acertijos tan complejos? Se preguntaría Goku. Goku iría a toda velocidad a atacar a Vados, pero antes de llegar daría un salto atrás. Se había arrepentido. ¿Qué sucede? Preguntaría Vados. Goku miraría su puño. Trataría de relajarse. La bendición que me dio Daishinkan. Ese poder que me brindó. Diría Goku. No lo estoy usando de la manera correcta. Parece que se está dando cuenta. Pensaría Vados. Goku cerraría sus ojos y calmaría su espíritu. Goku regresaría a su forma base. El contorno de Goku se cubriría de una extraña energía pura, similar a cuando usaba el ultra instinto por primera vez. Veo que lo estás entendiendo. Diría Vados. Ser un ángel es estar un paso por delante de un dios. Recuérdalo siempre. Mejor hagamos una prueba. Diría Goku. Goku pasaría a un lado de Vados a gran velocidad. Vados quedaría sorprendida por el gran cambio. Es rápido. Pensaría Vados. Goku atacaría a Vados con una serie de golpes. Su cabello se pondría blanco mientras se acostumbraba a su nueva forma. Vados tendría problemas para esquivar sus ataques. La velocidad de Goku cada vez era mayor y sus ataques eran más precisos. En un momento, Goku golpearía el estómago de Vados. La lanzaría lejos. Eso fue increíble. Diría Vados. Lo que no entiendo es por qué me ayudas. Entiende que tu madre es mi enemiga. Diría Goku. ¿Y crees poder vencerla si peleas contra ella? Preguntaría Vados. Bueno, no lo sé realmente. Respondería Goku. Algún día te darás cuenta que no todo se resuelve con los golpes. Diría Vados mientras se iría. No entendí qué quiso decir. Solo me queda acostumbrarme a esta nueva esencia. Pensaría Goku. Momentos más tarde, Vados estaba en el planeta de Champa como si nada. Hasta que su madre Moura llegaría. Hija, ¿cómo fuiste capaz? Preguntaría Moura furiosa. No sé de qué estás hablando. Diría Vados haciéndose la desentendida. Ayudaste a Goku a ser más fuerte. Diría Moura. Vados, tú hiciste eso. Preguntaría Champa. Salen ayudé a conocerse mejor. Después de todo es mi hermano y amigo de Senosama. Diría Vados seriamente. No veo el problema de tratarlo bien. Esto no se quedará así. Diría Moura. Moura atacaría a Vados, pero su ataque sería detenido por Daishinkan. Padre. Diría Vados asombrada. Nadie sabía que él estaba allí. Ibas a atacar a nuestra propia hija. Diría Daishinkan seriamente. Solo le iba a dar un castigo. No es para que te metas. Diría Moura furiosa. Moura incrementaría su ki creando una gran tormenta de energía. Vados debería de crear una barrera para no verse afectada ella y Champa. Maldición. Nunca vi a Moura tan molesta. Pensaría Champa aterrado. Daishinkan soltaría la mano de Moura y esta se apartaría de él. Una pelea entre nosotros no solucionará nada. Te pido por favor que te comportes. Diría Daishinkan seriamente. Eres tú quien tiene hijos por ahí y me dices a mí que me comporte. Diría Moura furiosa. No es como para que te afecte tanto. Debe de haber más ángeles además de nuestros hijos. Diría Daishinkan. ¿Para qué? Preguntaría Moura furiosa. Para diversificar las especies. Por supuesto. Respondería Daishinkan. Madre. Debes de controlarte. Estás muy alterada últimamente. Diría Vados. Algún día se van a arrepentir de esto. En especial tú, Daishinkan. Diría Moura y desaparecería por un portal. Padre, me preocupa nuestra madre. Diría Vados. Me gustaría decirte que todo estará bien, pero a mí también me preocupa. Diría Daishinkan. Moura tiene el poder suficiente para destruir un universo entero si lo quisiera. Pero si lo hiciera, Xenosama se molestaría mucho. En la Tierra, todo parecía ir en orden. Vegeta estaría entrenando por presión que le había dado Daishinkan con respecto a cuidar a la Tierra. De pronto, Vegeta sentiría varios ki extraños. ¿Qué es eso? Se preguntaría Vegeta. Vegeta iría a toda velocidad al origen de esas extrañas energías. Al llegar, encontraría cientos de soldados con extrañas armaduras. ¿Qué son esas cosas? Se preguntaría Vegeta. Los soldados verían a Vegeta y comenzarían a lanzar rayos de ki al señalarlo con sus espadas. Vegeta se movería de lado a otro esquivando cada uno de los ataques. ¡Malditos insectos! Venía en son de paz. Diría Vegeta furioso. Vegeta atacaría a cada uno de los soldados. Cada uno explotaría convirtiéndose en luz. No lo entiendo. Son de luz. Se preguntaría Vegeta. Nuevamente, otros soldados se materializarían de nuevo. Pero, ¿qué rayos? Diría Vegeta sorprendido. Vegeta atacaría de nuevo a cada uno de ellos. Pero ni bien uno era destruido, varios más aparecerían. Cada uno de los soldados comenzarían a atacar a Vegeta. En un inicio, no eran lo suficientemente fuertes como para derrotarlo. Pero al aparecer uno tras otro, luego de varios minutos, Vegeta comenzaría a agotarse. No puede ser. Tengo que encontrar la fuente que los está creando. Diría Vegeta. Varios soldados de este tipo se estarían generando por toda la Tierra. Nuestros amigos tratarían de detenerlos, entre ellos, Pícoro y Gohan. Estaban dispersos por el planeta tratando de detenerlos. Pero, al igual que con Vegeta, cada vez que destruían a algunos, otros aparecían. La situación parecía desbordarse. Muchas vidas inocentes estaban siendo arrebatadas. Moura era la responsable de todo. Estaba creando a todos esos soldados para atacar a la Tierra y así llamar la atención de Goku. Es cuestión de tiempo para que Goku se enfurezca y me ataque. Pensaría Moura. Goku seguía con su entrenamiento. En un momento, lograría percibir el ki de Vegeta. ¡Vegeta! Diría Goku confundido. Goku llegaría a la Tierra con la teletransportación. Vegeta estaba en Super Saiyan Blue luchando contra los soldados. ¡Vegeta! ¿Qué está pasando? Preguntaría Goku. ¡Ojalá lo supiera! Respondería Vegeta. ¡Estas cosas no dejan de aparecer ni bien son destruidas! Goku notaría a Vegeta transpirado. Llevaba mucho rato destruyendo a los soldados. Goku se lanzaría hacia ellos. Destruiría a varios en poco tiempo, pero se daría cuenta de la energía de los soldados. Lograba reconocerla. ¡No hay duda! ¡Esto es obra de Moura! Diría Goku. ¡Kakaroto! ¿De qué estás hablando? Preguntaría Vegeta confundido, ya que no sabía aún quién era Moura. ¡Vegeta, trata de resistir todo lo que puedas! ¡Enseguida me encargaré del origen de esto! Diría Goku. Goku cerraría sus ojos. Se concentraría en tratar de encontrar la presencia de Moura. ¡No debe estar muy lejos! Pensaría Goku. ¡Kakaroto! ¿Qué rayos haces? Preguntaría Vegeta, pero Goku lo ignoraría. Luego de algunos minutos, Goku detectaría la presencia de Moura. Al usar la teletransportación, llegaría un planeta no muy lejano a la Tierra. ¡Moura, es suficiente! Diría Goku. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡El hijo perdido de Daishinkan! Diría Moura con una sonrisa siniestra. ¡Sé que estás atacando la Tierra! ¡Tengo que pedirte, por favor, que te detengas! Diría Goku. ¿O si no qué? Diría Moura desafiante. Pues si no te detienes, seguirán muriendo inocentes y eso no estaría bien. Diría Goku. Lo sabía. No tienes el valor para detenerme. Diría Moura. Si eso te hace sentir bien. ¡No, no lo tengo! Diría Goku. Oye, ¿qué te pasa? Preguntaría Moura furiosa. Este maldito mocoso debería de estar furioso porque estoy atacando a sus amigos. ¿Qué está tramando? Se preguntaría Moura. ¿Sucede algo? Preguntaría Goku. Estoy esperando a que trates de detenerme. Diría Moura. No haría eso. Eres la esposa de mi padre y tengo que respetarte. Diría Goku con una sonrisa. ¡Ese maldito me va a sacar de quicio! Pensaría Moura furiosa al estallar su ki. Goku debería de afirmarse para no salir volando. Oye, tranquilízate. No te estoy haciendo nada. Diría Goku. Si eso es lo que quieres. Diría Moura decidida. Moura chasquearía sus dedos. Tras abrirse un portal, Whis saldría por él. Whis, ¿qué haces aquí? Preguntaría Goku. Whis atacaría a Goku sin explicación alguna. Goku no comprendía qué sucedía. Whis, ¿qué sucede contigo? Preguntaría Goku, pero Whis no contestaría. En un momento, Goku se daría cuenta que los ojos de Whis estaban en blanco. No puede ser. Lo estás manipulando. Diría Goku. ¿Quién sabe? Bien podría atacarte por su propia cuenta. Después de todo, creo que no le gustó la idea de que sean hermanos. Sonreía Moura. No puede ser. Esta mujer sí que está loca. Pensaría Goku. Whis atacaría a Goku sin contenerse ya que estaba siendo manipulado por Moura. Goku lograba defenderse de él, pero no podría estar todo el tiempo así. En un momento, Whis lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Goku golpearía el rayo de ki desviando su curso. Si sigues peleando contra él, no podrás evitar que siga atacando a la tierra. Diría Moura. Ya basta, Moura. Diría Goku. Si quisieras atacarme, ya lo habrías hecho. Por algo no lo haces. Maldición. Espero que no sepa que no puedo atacarlo hasta que él me ataque. O se nos ama, se enfadará conmigo. Pensaría Moura. Goku golpearía fuertemente el estómago de Whis y tras una patada bajo su rostro, lo dejaría en el suelo. Goku se acercaría hasta Moura y la sujetaría del brazo. Ya no estoy de humor para tus juegos. ¡Deja lo que estás haciendo! Exigía a Goku. ¡Suéltame! Diría Moura. ¡Dije que ya basta! Diría Goku al apretar su mano. ¡Cayó! Pensaría Moura algo confiada. Al parecer, tenía un plan para acabar con Goku. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku está presionando a Moura? ¿Podrá Moura hacer que Goku la ataque para poder acabarlo con sus propias manos? Y aún más importante, ¿qué tan fuerte será Moura? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la tercera parte de esta teoría de Goku el hijo de Daishinkan. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda, y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.